Si alguna vez yo te volviera a ver, vos quisieras recordar las dulces horas que pasé. Ya, 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 amor, como un día, oh, 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 feliz día que viví. No sé que nunca olvidaré, y aunque jamás me vuelva a ver, recordaré. Recordar tu cuerpo bajo el sol, tus cabellos volar al capricho del viento. Mirar recordar de aquel mar el tumor, de tu piel el calor, y de tus labios el sabor. Las olas de aquella playa, de nuestra playa, las olas de aquella playa, de nuestra playa. Ella se va, ella se va y regresa. Si yo vivo con la esperanza, yo vivo con la esperanza, que regreses como el bella. Si alguna vez yo te volviera a ver, vos quisieras recordar las dulces horas que pasé. Ya, 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 amor, como un día, si alguna vez yo te volviera a ver, vos quisieras recordar las dulces horas que pasé. de amor contigo, felices días que vivir, no sé que nunca olvidaré, y aunque jamás de volver, recordaré, mira recordar tu cuerpo bajo el sol, tus cabellos volares, al capricho del tiempo, y yo recordaré que aquel tema del rumor, de tu piel el color, y de tus labios el sabor, si alguna vez yo te volviera a ver, juntos quisiera recordar, las dulces horas que pasen, amor contigo, felices días que vivir, no sé que nunca olvidaré, y aunque jamás de otra vez...